Yo aprendí a leer por mi padre, pero luego me formé en el Colegio San Balagoso, en el año curso 57-58, en la inauguración del centro, y salí con la edad de 14 años. Terminé en la escuela justamente el día 14 de junio del 62, cuando obtuve el Certificado de Estudio Primario. Yo empecé en el colegio con cuatro años, pero con cuatro años en el colegio no se hacía nada, nada más que las madres nos querían quitar de en medio, para que no le diéramos la lata, y entonces ya con seis años, Conchita nos daba de leer, nos enseñaba a ella con un lápiz, y nos iba diciendo las letras, y aprendí con ella, Conchita. Me pasó una vez una cosa con Conchita, porque nosotros nada más que hemos tenido el Catón, desde que entramos en el colegio hasta que salimos. La Castilla. Primero la Castilla. La Tabla. La Tabla, sí, pero eso no, bueno, eso la cantando la aprendimos, pero yo en el Catón aprendí una lesión de memoria, y todos los días leía yo con Conchita la misma, me ponía, bueno, todas las niñas, de pie al lado de ella, y ella mientras le iba dando a otro de leer, y me aprendí esa canción, o sea, esa lesión, pero un día se dio cuenta, y me hace así, la primera vez que me pegó, eh, así aquí, aquí en el sentido, que me quedé, ojo. Entonces ya esa lesión la pasé del libro, ya no la leí más, ya no la leí más, como la iba a leer, la lección era, yo soy yo, esto que parece una paparrucha, y al decir la paparrucha casi tome, para que, para que te entere bien la que tienes que leer. Yo también soy yo. Que ella muchas veces hacía la despistada, y cuando te paracaba, te daba con una bofeta que me dice, pavílate, que no estoy dormida, no estoy dando cuenta. Y en qué paso los días leía la misma, era más fácil para mí. Yo, para mí, yo, empecé a partir en el campo, trabajando, tomando una encina, después un papel, cualquier cosa, de ejemplo, después fuimos a la coletaria, íbamos al colegio, hacíamos palotes, las letras, palotes, etc. Y yo tengo poca y estudios, no he podido, por los tiempos, a mí eso es malo. Estábamos siempre trabajando en el campo, esperando ganar, usted sabe. Y después, después, yo ya aprendí, me sacaba las ganas de conducir, me he colocado a trabajar en las empresas, también se metió los últimos 25 años, me conductó, lo que he hecho en mi vida, saca mi guía, y ahora pasea, y aguanta mi niña, mi nieta. No hay trabajo, no, no hay poderes, tú estás trabajando toda la vida, pará te mereces. Mira, la mecánica también de la vieja. Hombre, pues no, pero el conductor, sí, mi guía, sabía, de mecánica. Debido a tu experiencia. Hombre, claro, yo entré de conductor a la fábrica, después me venía más enfabilada por lo de fuera, me metieron en el taller con un compañero mío que ya ha muerto, por cierto, el pobre, Pedro Monas. Y me llevaba yo ya a la fina de hasta un jardín. He salido con buen pie. Y eso es lo que, respecto a todo el mundo, todo el mundo me ha respetado a mí y todo el mundo me quiere niña, estoy muy agradecido de niña. Que yo no soy niña, la soy dos, una, parte de mí. Y aquí yo estoy niña hasta que era, miren que era 53, ¿no? O sea, 64 hasta ahora. Con mi gente me aprecian mucho tanto los niños como los padres. O sea que, sí he encantado esa niña. Y con ustedes también. Yo... Yo entré en el colegio con cuatro años. A los ocho años me sacaron mis padres. Estuve en un colegio de monjas, pero tuve cuatro años nada más. Lo que había era el catón. No... Apenas hacer la tabla multiplicar, multiplicar. Porque no... Tuve muy poco tiempo. Me sacaron mis padres porque trabajaban en el campo. Y me llevaron al campo a trabajar. A coger asituna y a coger lo que hacía falta. Y a coger palma. Y a coger palma. Y a coger palma que es línea niebla. Y eso. Tengo... No hace las faltas autografías. Mis hijos me la corrigen porque yo no la sé, la verdad. Así que... Demasiado. Demasiado. Hemos estado siempre trabajando en el campo. Y eso es lo que... Lo que he tenido. Lo único que me maneja a mí es el monedero, ¿no? El monedero. ¡¿Qué sucede eso?! Lo aprendí. Yo no recuerdo en qué momento aprendí a leer. Porque ya con cuatro años estaba interna en un colegio. Pero sí recuerdo perfectamente que a los seis años, que hice la primera comunión. Mira qué talento con seis años hacer la primera comunión. Yo ya sabía leer perfectamente, correctamente. Y sabía más todas las... Como decía antes, las reglas, ¿no? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Y entonces a mí... Aprendería muy pronto, muy pronto. Porque ya con... Como digo, con los seis años leía perfectamente y... Y los estudios, como ya os he dicho, pues ha sido muy bien. Y... La verdad he tenido... Una educación que... Buena, ¿no? Después he ido trabajando en cosas que... Se me han... Terciado la vida. Como he dicho, era la telefonista del pueblo. Porque mi madre era la encargada de la central. La central estaba montada en mi casa. Aquí mi vecino. Y más... Que yo vivo alrededor, lo saben, ¿no? Por eso me conocen en el pueblo como Manuela del Teléfono. Después he trabajado en cemento también Arlan. He trabajado en otras cosas, ¿no? En fin, que he ido trabajando a lo largo de mi vida. Ahora de vez en cuando también trabajo. Sigo estudiando con la edad que tengo y sigo leyendo. Que mi hobby es... Como he dicho mi nieta, que es los bolillos. Mi hobby es la lectura. Porque yo todas las noches de mi vida leo. Me acuesto, a la hora que me acuesto, tengo que leer una hora o dos. Yo no me dedico por la noche a ver la tele. Yo a las diez y media, en mi familia, en mi casa, mis amigos lo saben. Que a las diez y media estoy acostada, pero porque estoy leyendo. Yo antes de dormir tengo que leer. Y a mi nieta, pues le inculco la lectura. Cuando se quedan conmigo, pues ella lee su libro. Y yo lee el mío, ¿no? Antes de ella empezar a leer, pues yo le contaba las historias, los cuentos. Y ahí estoy, con mis nietos, trabajando, cuidando de mi casa, de mi hija, de mis nietos. Y enseñándoles lo que sé y ya está. Yo me siento un poco privilegiada porque no he tenido que ir a trabajar al campo, ni he aprendido. Porque mi madre era una de las pocas mujeres que trabajaba en aquella época. Entonces, aunque ganaba poco dinero, pero estábamos bien. Teníamos para comer, para vestir. Por lo tanto, me siento un poco privilegiada con la gente de mi edad que no tuvieron la educación que nos dieron a nosotros, ¿no? Y nada más que eso. La disciplina, pues sí, pero bueno. Tampoco era una cosa... Yo creo que eso iba también con la educación. El respeto a los mayores y a los demás. Saberse comportar y estar en los sitios. En fin. Que tengo, he tenido una vida más o menos privilegiada. Bueno, Juan de Don Manuel. Yo recordé exactamente cuando aprendí a leer. No me acuerdo. Pero sí. Estuve con Conchita la maestra de chiquetito. No sé si allí aprendí algo o no. No me acuerdo. Yo cuando aprendí fui con Don Manuel. Don Manuel me encolcaba y lo que más me gustaba de todo y todo era la tabla multiplica. Eso me encantaba. Entonces yo aprendí la tabla multiplicada. Del uno al diez y del diez al uno. Y no se me ha olvidado nunca. También me enseñó a decir los huesos de la cara y no se me olvida por nada. Eso es que por cualquier cosa lo digo. El hueso de la cara. Don Manuel. Don Manuel. ¿Porque a él le gustaba tocar como debía hablar? Entonces yo con diez o once años ya me tuve que ir a trabajar con mi padre al campo. Y por las tardes iba en Caconchita la maestra a dar clase particular. Después de venir de Artito coja aceitunas. Me lavaba, cocía Manolita en un cubo. Y nos íbamos a... Y nos iba a la... Cuando... Cuando venía. Pues ya no tenía ganas. Ni de leer ni de nada. Sino de comer. El cocido que hacían las madres por la noche. Por la noche. El cocido. Y acostarme. Porque por la mañana había que levantarse muy temprano. Cierra el tiempo de la ciega. A las seis de la mañana. Cierra el tiempo de... Era muy temprano. Luego... Hasta edad de 23 años estuve en el campo. Con mis padres. Salió la oportunidad de la fábrica de cemento. Y me fui a mi. Mis padres no le cayó muy bien. Porque... Se quedaba sin mí. Y para él era un vacío. Pero... Bueno. Yo le dije... Es que es mi vida. Y me fui. Exactamente. Me fui.